¿Te estorban $1,500 pesos en tu cartera? Lorenzo Córdoba te invita a que ese dinero lo inviertas en una de sus conferencias magistrales. Ana Elizabeth García Vilchis en la mañanera exhibió a Lorenzo Córdoba porque el precio del boleto para entrar a una de sus aburridas y repetitivas conferencias tienes que desembolsar nada más y nada menos que la cantidad de $1,500 pesos. La democracia no se toca, así titula Lorenzo Córdoba a la plática, al mensaje que dirige ante ciudadanos, ante personas que vieron con muy buenos ojos el trabajo desarrollado por Lorenzo Córdoba a lo largo de 11 años al frente del Instituto Nacional Electoral. Aquí los vemos a todos juntos, casi agarrados de la mano. Y mientras, los nuevos consejeros del INE, en su responsabilidad, declaran a favor de bajarse los sueldos. Quien fue el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, además de su colaboración que ahora tiene con Loret de Mola, se dedica a realizar conferencias, las cuales cobra para hablar de que la democracia no se toca. Miren ustedes, aquí vemos hoy, por cierto, se va a presentar en Tijuana y el boletito cuesta la módica cadentidad de $1,500 pesos por persona para escuchar a Lorenzo y a su compañerito Ciro Murayama. Y bueno, pues hasta aquí se los dejamos. Además de fungir como colaborador del portal Latinus, Lorenzo Córdoba y su monaguillo Ciro Murayama, se dedican a impartir conferencias. Están lucrando con el lema de la democracia no se toca. El 19 de abril estuvieron en Mexicali, Baja California. Y este jueves 4 de mayo de 2023 estuvo presente en la Universidad Ibero en Puebla, donde un docente de dicha universidad increpó a los ex consejeros del INE, tanto a Lorenzo Córdoba como a su monaguillo Ciro Murayama, durante la presentación de un libro en la universidad. No tienes moral para hablar de democracia, le gritaron en su cara, acompañado de unas cuantas verdades. El expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el ex consejero Ciro Murayama fueron increpados durante la presentación de su libro, La democracia no se toca. A través de redes sociales se puede ver como un docente de la Universidad Iberoamericana increpó a los ex consejeros electorales. Aunque la presentación transcurría sin ningún inconveniente, un docente de la universidad se levantó y señaló que los ex consejeros no tienen autoridad para hablar de democracia. El reportero local y colaborador Sputnik Digital, Jaime López, estuvo presente en dicho evento. Él, junto con otros usuarios, grabaron el momento en donde el profesor, el docente de la Ibero, realizó esta protesta muy válida contra Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama. Y esto se debió a que no se permitió que hubieran preguntas abiertas de las y los asistentes. Gente de la agrupación Unidos lo sacó del auditorio Ignacio Elacuría. El doctor Mujer P está registrando en Oriente and Where deliverance. Ciro Murayama. El doctor Mujer P. ¡Bien! 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 Hacemos un llamado por favor a todas las personas simpatizantes o no de los planteamientos que aquí se van a exponer. A que por favor nos pregustamos un marco de respeto y de conocimiento. Iba a decir que nosotros somos... Luego de salir del lugar el hombre que se identificó como Eduardo Zabugal señaló que es catedrático de Comunicación y Filosofía en la Ibero Puebla. El catedrático acusó a Lorenzo Córdoba de no tener calidad moral para presentarse en la universidad y hablar de democracia. Que son como toro sentado. Se siente el llanero solitario. Se siente el llanero solitario. No se me acerque tanto. No se me acerque tanto. Se siente el llanero solitario. Es un señor racista, clasista. Y a los profesores de la Ibero no nos preguntaron, no nos consensuaron. No tiene autoridad moral para venir a hablar de democracia. No tiene autoridad moral para venir a hablar de democracia. Alguien que se burló de los pueblos originarios. Que se burló de los pueblos originarios. Que se burló una y otra vez de los padres de Ayotzinapa. De los pueblos originarios. Que violó la constitución. Que defendió su dinero. No quiso bajarse el sueldo. Gana casi tres veces más que el presidente de la república. No tiene autoridad política. Violando la constitución. Debería estar nueve años como consejero. Y se aventó once años. Violó fragantemente la constitución. Se siente el llanero solitario. Es racista, clasista, colonialista, corrupto. Ese señor no representa la democracia. Ese señor no tiene moral para venir a hablar de democracia. Es un insulto para los profesores. Y para los alumnos. Que están construyendo una universidad democrática. La democracia cognitiva. La democracia privativa y deliberativa. No la electorera ni la electoral. Esto fue un tema de la magia del poder. Mítin conservador. Conservador. Es un debate académico de altura. Porque permiten crítica. No iban a pasar el micrófono para que pudiéramos expresar lo que pensamos. No, no. Es un autoritario. No nos preguntaron los profesores si queríamos que estuviera. No quiero preguntarme. La carrera de letras. Llevo veinte años y soy doctor. Soy doctor de la Beléménita Universidad Autónoma de Eduardo Saúl Galo. Cabe mencionar, queridos amigos, según información de Intolerancia Diario, que en el evento se encontraban presentes legisladores del Partido Acción Nacional y personajes de la política, así como estudiantes y maestros de otras carreras quienes querían conocer el contenido de la democracia no se toca. El propio Jaime López comentó que él se encontraba en dicho evento y que observaba mayormente adultos mayores y también integrantes de la agrupación Unidos y diputados del PAN. Habían más personajes de este tipo que alumnas o alumnos de la Ibero. Gracias por la pregunta. Voy a empezar por la que nos muestra en alto, y es que democracia, y ya lo tenemos, y la de, si alcanza el bien, la de Amigos de Mobley, por cierto, no es que ella. Lorenzo Córdoba, realmente un verdadero sinvergüenza, en su intervención minimizó la protesta del profesor de la Ibero Puebla, indicando que es una muestra de la intolerancia social que se vive actualmente en México. Pero es la muestra de la intolerancia, de esa intolerancia al democrático. No sé, no sé, si vivimos un episodio que tampoco es nuevo de alguien pequeño, el que ya me imprió los méritos para después ir a un pozo, porque en una candidatura nos ha pasado muchas veces, lo cual sería hergonzoso. Pues así es la situación, queridos amigos. Uno cosecha lo que siembra. Lorenzo Córdoba, por muchos años, estuvo llenando sus bolsillos con el dinero del pueblo, nunca, nunca acató lo que marca la Constitución con respecto a que nadie, ningún servidor público puede ganar más que el presidente López Obrador, cosa que la sucesora de Lorenzo Córdoba fue uno de los primeros cambios que realizó. Le preguntaron a Lorenzo Córdoba al respecto y él simplemente se salió por la tangente y dijo que la ronda de preguntas y respuestas, la ronda de la entrevista, había terminado. Esta situación vivida por Lorenzo Córdoba este jueves 4 de mayo de 2023 en la Ibero Puebla, estoy seguro que ya se le olvidó completamente debido al jugoso premio que le otorgaron a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y 257 ex trabajadores del INE. El Fondo para Atender el Pasivo Laboral del INE dio más de 50 millones de pesos en premios a ex trabajadores del INE que se fueron en el primer trimestre del año. Este fondo, queridos amigos, premió con un pago millonario a los ex consejeros Lorenzo Córdoba, José Roberto Ruiz, Adriana Favela y Ciro Murayama, así como a otros 255 funcionarios de contratos por honorarios y de base. Carlos Manuel Rodríguez Morales cobró una prestación de 2 millones 59 mil pesos, de ahí sigue Lorenzo Córdoba con un finiquito de 1 millón 948 mil pesos y José Roberto Ruiz con un pago de 1 millón 668 mil 859 pesos por concluir su relación contractual con el INE, según la lista de beneficiarios del Fondo para Atender el Pasivo Laboral. Adriana Favela cobró un millón 663 mil 388 pesos, Ciro Murayama un millón 663 mil 388 pesos, la misma cantidad, cantidades exorbitantes, cantidades descomunales, cantidades inalcanzables para todos nosotros los mexicanos de a pie, mexicanos que vivimos al día, retamos a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y a todos estos exconsejeros a que vivan por lo menos una quincena con el salario de un trabajador de la educación, de un trabajador del sector salud. Estamos seguros de que esta situación no la podrán soportar y preferirán mejor visitar a San Pedro. Hasta ahí este video queridos amigos y es la primera vez que ves nuestro contenido te invito a que te suscribas, si te gustó el video dale like, compártelo y tú y yo tenemos una cita en el próximo video. Hasta luego.